Bueno amigos, y así como el mes pasado les dije que estaba la pesca un poco difícil porque el pescado grande no arrimaba a la orilla Quiero decirles que estos 15 días que han pasado han sido muy buenos Hemos tenido buenas capturas, unos buenos tamaños, muchas aventuras, muchas emociones Lo hemos disfrutado, lo hemos pasado genial Bueno, en general eso lo hemos pasado muy bien, lo hemos divertido mucho Y hemos tenido muy buenas capturas, lo dejo con la entrega del premio, al final el sorteo del nuevo premio Y nada, espero que lo disfruten, este video no tiene desperdicio para nada No olvides suscribirte, no olvides darle like, no olvides comentar No olvides de nuestra cuenta en Instagram de pesquillero Así que, listo, lo dejo con el video Está cojido, está cojido Cuidado, que robado, robado, robado Ykindad, que robado, robado gouvernement Y 분ica Ya está aquí en esta trenquita ¡Gurel! ¡Gurel! ¡Míralo! ¡Gurel! ¡Ay, tú me estás grabando! ¡No! ¡Bien caro! ¿Para qué me pides el celular? ¡Gracias! ¡Gruel! ¡Hombre! 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 ¡Es para mí para bailar! ¡Ah, oh! ¡Aluy caro! ¡Nos! ¿Para que le pides el celular? ¡Muy rato! ¡Súper señor! ¿Por qué? ¡Muy rato! ¡Nos! ¡Nos! ¡Muy rato! ¡Muy rato! ¡Nos! ¡Muy rato! ¡Nos! ¡Ya me rato! ¿Y querés? un juredito aquí en el kilómetro 19 echalo para abajo 2 kilómetros guardaba el otro juredito Está bueno Está para acá Está bueno Jurel es Jurel Está bueno Está bueno ¿Has cogido? ¿Te vas donde te vas? ¿Ven? ¿A que bajes? ¿A que bajes? ¡Vaja! 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 ¡Vai! ¡Vaja! Espina Mila Espina Mila Espina Mila ¡Vamos! 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 ¡Se te va a acabar! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Que ya salto! ¡Se te va a acabar! ¡Te doy siempre! ¡Se te va a acabar! ¡ Liberace! ¡Lo lento un poco mas! ¡hello! ¡Se va a acabar! ¡Si! ¡Vien! ¡Que pasa! ¡Que se hace! ¡Vamos allá! y acarricate o hasta que iba por alla ve la llave salga un asco allá salta la última vez esta bien todo que estos grandotes se traigan bien porque yo te traigo bueno y como pueden ver aquí en este video el sábado tenía una medida más o menos de 1 metro y medio o más y un peso estimado de unos 40 kilos pues lastimosamente mi papá no contaba con un equipo pesado en el momento y el pez pues vació todo el carrete se llevó todo el sedal pues al final lo reventó fue muy emocionante hubiese sido la pesca del año y 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 tenemos la visita de Lalo y de Sari que nos trajeron una buena suerte nos vamos porque hay un trancón como que hubo un accidente en la carretera a en las piedras y y lo que pasa es que me ayuda a la culpable porque no es que el vuelo mal bueno y aquí les traigo un poco de estas imágenes que han tenido muy buenos comentarios, me han hecho que les han gustado mucho a ustedes y son los paisajes que nos regala la naturaleza son cosas que se disfrutan también en nuestras faenas y son un valor agregado que damos a esta experiencia a estas aventuras vamos a ver ahora la entrega del premio a Carlos Coagoyo, paso por él pero no me ha mandado fotos ni me ha dicho que tal estaba el pescado pero bueno aquí está la prueba de que se le entregó está bueno el pescado excelente lástima que no lo ve más grande cuando lo prepare loco si le mandas una foto ah bueno vale bueno este es el robalo que vamos a sortear robalito mi papá va a ser encargado de sacar el papelito ganador y va a ser el tercer papel que salga el tercero es el que gana entonces vamos con el primero que no ganó Jesús Tafur mierda Jesús Tafur se lo iba bueno este este en el segundo mierda ese es el ganador Cristina Luna Cristi nada la próxima el definitivo el definitivo y el ganador es Ana Gruber Ana María te lo ganaste